Fuerte el aplauso para David, gran amigo. Bueno, yo me voy a ir despidiendo gente, gracias por el aguante siempre. Gracias a la gente de Tattoo por confiar en mí y en los chicos. Esto es el Waku. Nos vamos con esto, que hace mi piano, hace mi piano, mirá. Yo te quiero decir que si no te contesto, porque no ando con el celular acá en el bolsillo, boludo. Dice... Si no le contesto... Para vos, amor. Si no le contesto... Se desespera... Piense que con otra no voy a siento lo que me hacía esa. Ea, ea, ea. Como tu mente la plasea. Cuando en la mía solto y rocha. No quiero más pelea, guacha. Si no le contesto... Se desespera... Piense que con otra no voy a siento lo que me hacía esa. Esa, esa, esa. Como tu mente la plasea. Cuando en la mía solto y solo me rescato, pero bueno, ahí lo dice. Tú te sentías bien segura, bien segura de mi amor. Se te olvidó... Palmas ahora, palmas ahora, el que no hace palmas se pone la gorra. Dale que nos vamos, dale que nos vamos, guacho. Palmas ahora, palmas ahora, el que me hacía. Pici, pici. ¿Cómo dices? Si ya le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía esa. Como tu mente maquinea Cuando en la mía yo estoy roncha Ya fue guacha Siento que contento se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía Ella, ella, ella Como tu mente la plasea Cuando en la mía yo estoy roncha No quiero más pelea guacha, negro Tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en mi corazón Ahora me pide amor Y no quiero Lo que te dices se acabó Quiero que lo bailes, quiero que me sigas Las dos manos arriba y que nadie se persiga Soy el huevo Gracias gente Fuerte nuestro aplauso Muchísimas gracias Gaby, Gómez A toda la gente Tatu, Vela Muchísimas gracias Rubén por confiar en el guapo otra vez Será hasta la próxima Nos vemos gente Un gusto 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 Gracias por ver el video.